No nos entendemos porque ellos operan en la sociedad de la comunicación y nosotros en la sociedad de la crédito. Creo que nosotros vamos del libro a la imagen y ellos van de la imagen y muy pocas veces al libro. Y que el gran desafío de la nueva educación es ir de la imagen al libro. Y va a tener que ser de la imagen al libro. Y los maestros y los profesores y los docentes vamos a tener que así sea. Porque así es la nueva subjetividad. Y que seguir pensando en la sociedad de la crédito es un drama que no conduce a nada. La consecuencia es que tenés que ir de la imagen y al libro y tenés que poner la creatividad para que el chico a partir de la imagen haga el libro. Es decir, haga el relato. Pero que hay que cambiar básicamente todo el criterio de la educación porque si bien chicos se aburren. Se divierte en la televisión y en el juego y se aburre en la escuela. Hay que divertirlo en la escuela porque la educación es lúdica. O se ama lo que se aprende o no se aprende. Creo que estos debates tienen que ser dados porque se imaginan lo que es un docente en un instituto de formación superior con esto. Creo que hay que empezar a ver la nueva subjetividad no para decir que se terminó la sociedad de la escritura sino cómo se desarrolla. Porque no es que terminó, es que se va a reconfigurar a través de la imagen. Algo que en el informe que le hace a la universidad de... Perdónenme si me estrellé, ¿no? A ver si me fui del texto también. Cuando Jean-François Lothar en la condición postmoderna, un libro de filtros, yo lo abrí el libro hace trechudo, no sé qué edad de libro. A ver, si tú tienes... ¡Qué suerte! No, yo tengo 53, pero no sé qué edad de guerra que leí el libro, 80 y pico. Bueno, toda la discusión postmoderna, pero Jean-François Lothar tiene un libro que no porque uno no lo comparta, no lo tiene que dejar de leer. Jean-François Lothar era un tipo de izquierda que después termina más ligado a la derecha, pero que le envía un informe para la Universidad de Canadá a ver cuál iba a ser el porvenir del conocimiento. Y hay muchas de esas cosas que hay que relearlas. El único pensamiento que se va a financiar es el que pueda estar en el mercado. Pero hay un dato, estoy hablando del pensamiento de las universidades, hay que discutir de nuevo ese texto, hay que discutirlo porque en algunas cosas los hechos le han dado la razón. No para decir esto va a ser así, sino justamente para poder arrancar para otro lugar. Pero hay un momento donde él dice lo nuevo va a ser... ¿Qué va a ser lo creativo? Dice la mezcla de discursos, el discurso sobre el discurso. El discurso a partir de los discursos, está hablando de internet, es decir, cómo esta extraordinaria pluralidad de discursos genera la creatividad. Y el otro día leía en un diario algo muy interesante, una chica alemana de 20 años, había hecho ya un libro que en realidad es... está como un pan... ¿Cómo se llama esto de la sábado, de la colcha que tiene en... Pachuor. ¿Cómo es? Bueno, esta tata que viene de ahorita, pero que me explicó bien. Como pedazos, y le reconocen el premio de literatura, no diciendo que es un plagio, sino diciendo que es una nueva construcción. No, 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 claro, esto es como una articulación de un nuevo texto a partir de diferentes textos. Me da la impresión de que nosotros tenemos que en la Argentina, así como Sarmiento previo tan claramente, más allá de las políticas de Estado, que concuerdo, nosotros hemos trabajado por el ingreso ciudadano a la niñez, que es una política del aire, de la coalición sirvia de 14 años, mal ejecutada ahora, pero que se va a corregir. Ya estamos, ya se estableció, ya sabemos que esto es bueno para la permanencia educativa, sabemos que hoy no es universal y que puede ser clientelística, pero que va a ser universal. La batalla por el nombre la ganamos, la batalla por el derecho la ganamos, les guste o no les guste, queda todavía la universalidad a todos. Así que hay pisos, pero estas cuestiones, sí, es el gran debate que debe darse. Y ahí hay que ser sabientinos en el sentido de esto nuevo. ¿Cuáles son las dificultades de esto? ¿Con quién se puede hablar? Primero, en el Parlamento, hoy, si no pueden llegar temprano a una sesión que dicen que es las cuatro y no entienden el lenguaje, es muy difícil que entiendan el tema semiótico de la humanidad que es. ¿Está? Porque no entienden el reglamento, que es algo que le entiendan. En las universidades, y en los consejos superiores lo dudo, yo he sido miembro de consejos superiores. Eso está todo más relacionado con las dedicaciones exclusivas y los privilegios de los profesores universitarios que lidiaban al hacer de un pensamiento fuerte. Por lo menos en las universidades a las que yo viví. A lo mejor la de Córdoba, siempre Córdoba es algo distinto. Pero no creo que decisivamente. ¿Están? En las escuelas, yo creo que sí. Con otro lenguaje, pero creo que sí. Creo que en el abajo, en el abajo, digo ese término que ahora no es, en la fácil, se puede dar la discusión. Con un lenguaje a lo mejor más primario, con un lenguaje con menos tradición sistemática, pero ahí se puede dar, porque ahí está la ausencia de sentido. Yo creo que si fuera presidente, formaría por lo menos 300 o 400 personas que puedan pensar en esto. que sean jóvenes, pero que tengan esos jóvenes, ¿por qué? Porque ya tienen la otra subjetividad. Que puedan pensar ello y que puedan empezar a reproducir esta discusión en la base. En la base. No por muchos años. En la base. ¿Qué discusión la dé sentido? Después te sale la currícula. Es imposible no discutir la currícula del contenido sin discutir el sentido. Una vez que una sociedad tiene un sentido que raiza además la ciudadanía, su porvenir, a su ciudadanía, a su prosperidad y al sentido de su vida, todo funciona. Porque también a nadie se le ocurre quitarle el presupuesto a la educación. Simplemente porque está la encarnadura de que ahí está el futuro. ¿Por qué hoy a nadie le importa el presupuesto de educación ni le importan los docentes? Porque ya no está la encarnadura de la nación ahí. Los universitarios además hemos pedido prestigio porque nuestro actuar en la sociedad y nuestra influencia en la sociedad nos ha pedido prestigio. Y si se ha proletarizado es porque no tiene sentido. Y cuando se pierde el sentido también se pierde el prestigio de una institución. Lo que viene por delante es maravilloso. No hay mejor cosa que vivir en tiempos de oscuridad para los que quieren la libertad de la emancipación de poder pensar de nuevo. Solo hay que no tener miedo y animarse. Bueno, yo escucho las... Aplausos. 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 Gracias.